Apoya el canal y compra tus juegos más baratos con el link de la descripción de G2A Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dead Rising 4 ¿Qué vamos a hacer? Pues algo muy importante que es ir a petarle la madre a todos los puñeteros zombies y ver que se esconde en el laboratorio del Dr. Barnaby Aparte de un montón de zombies muertos ¡Oh, oh, oh! Me encanta ¡Pero, what?! Eh... ¿Estás un poco broke? ¿Lo sabías, Frank? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, Frank? Pero... ¿Por qué no me has dicho esto antes, Frank? ¡Ayú! Me han flipado un poco con el... traje esta vez Bueno Ya que nos lo ponen así, pues habrá que seguir avanzando, ¿no? ¡Oh, y este no se gasta! ¡Oh, oh! ¡Este no se gasta! Me encanta Me encanta Me encanta ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡I wish you, I'm a Christmas! ¡I wish you, I'm a Christmas! Vale, eh... Frank, por favor No, estamos rodeados de zombies, ¿vale? Aunque por poco, por lo que veo Venga, disfrutar Hostia, es que está súper roto este traje, tío La versión de hielo del traje Está Jodidísimamente OP Porque es como... ¡Pum! Y venga Y entre eso, el que no podemos... Tenemos una puta minigun De estalantitas ahí Y toda cheta Bueno, el que queda puñetazo Quítala usted igual, ¿sabes? Tampoco... Bueno, ya se acabó La versión infinita, pero bueno Bueno, vuelvo a coger mi... Mi... Supercoche Y... Continuar Hemos hecho un combo de mil, ¿sabes? Tampoco me voy a quejar ¡Frankie, vamos! ¡Po, po, 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 po ¡Venga, Frankie! Ah, que está en la mierda el coche Es que bien Pues nada Habrá que coger ese pedazo de tartano O irá corriendo Aunque me mola más ahí del tartano Eh... Salta, Frankie Salta, por favor Eh, qué pinta de que ha ido Es que sabía que algo así iba a haber Oh, oh Dem, son Frank Harry So beautiful Por favor Frank Por favor Vuelve a tu traje normal, ¿vale? Vuelve a tu traje normal Que... Me has dado SIDA Aquí están No, no Salen bronceados aquí En fin Por favor Paso que piso Paso que piso Mira Ahí hay un vehículo Mec, mec Au Señor zombie Mata a los zombies para salvar al superviviente Bueno, vale Voy Un segundito Un segundito Voy, voy, voy Señor Mitchell Voy Aguante un segundito de nada La verdad que creo que tú vas a morir, ¿eh? No por nada Sino porque hay demasiados zombies Y tu vida es Como tu polla Extremadamente pequeñita Si me hubieses pillado con un vehículo O con el exotraje Pues ahora mismo No me estaría quejando Pero me parece a mí Que... Has popeado como misión secundaria En un muy mal sitio Bueno, vamos a jugar Vamos a intentar hacerlo un poco de manera más gruta ¿Se me ayudas? Gracias Vale Me ha quedado menos No ¡Te mueras! ¿Sero? ¿No sabes hacer nada por ti solo? ¡Coño! ¡Michel! ¡Michel! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Michel! ¡Te vas a morir! ¡Michel! 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 ¡Venga, va! Aguanta unos segundos Y vete lejos de donde están todos los putos zombies Porque como sigas trayendo zombies La misión no se va a acabar nunca Mira, sabe, tío Que venga Un placer, Michel Espero que disfrutes en el más allá ¡Dale! Vamos a ver qué hay Más adelante Vale, nuestro siguiente punto Es este lugar raro Sí, sí Eso parece Aunque hace unas barricadas muy ridículas Y al menos lo que intentan tener fuera Son zombies humanos Más que nada Aquí entraría hasta en el guarda Dando volteretas ¿Sabéis? ¡Oye! No sé yo quien juzgue los méritos de ¡Oops! ¡Ocuris! Dime, por favor, que se puede conducir Este super ridículo Vaya rancho Vaya rancho brujo Entrada trasera ¿Entrada trasera tal vez en este bonito viñe? Vaya para ser más tonto Cerrado Cerrado Analizador de espectro tal vez Analizador de espectro tal vez No Analizador de espectro Nada Pues que hemos encontrado La entrada franca Bastante, la verdad Bastante Oh, gracias Necesitaba esto como el comer No tengo la llave, ¿verdad? Bueno Oh, botas de trajes de rector Mira, es que me gusta No es coño Me gusta coleccionar Los misiones Ya hemos llegado un poco tarde, ¿no? Un servidor Que han roto Que se han robado Bueno, seguramente Frank Seguramente te hubiese gustado Poner las manos ahí, pero Oh, un archivador Y la guardaron para mantenerla a salvo ¿En qué guardaron para mantenerla a salvo? ¿Algo aquí tal vez? ¿Algo aquí? ¿Algo aquí? Absenta Opie Amp Mr. Flamel Las cenizas Las cenizas del puto vato Sí, ahora que sí Sí ¿Qué cojones es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? No sé yo si deberíamos entrar aquí, Frank. ¿Te veo un poco cagado de Franky? No, 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 no. Gracias al botón, es un normal. ¡No! Zombies chungos, changos del chengue estos. Bueno, bring it fucking on. Me gustaba más mis fusilos, los mataba de una. Vale, no han sido tan duros como... Vale, sobrevive... Revelar secretos de Barnaby sobrevive. Es un rollete de tiempo. Bueno, fue un bis normal, eso creo que hay problema. ¡Oli! ¡Mazo, ácido! ¡Muere! Tenemos esta vez un poco menos equipados de lo que me gustaría. ¡Oli! ¡Oli! ¡No, no, 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 no! ¡Au, au, 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 au! ¡Fuera, fuera! ¡Coño! He dicho mazo, ácido. ¡Mazo, ácido! ¡Mazo, ácido! Ven aquí. ¡Mazo, ácido! Lo que pasa es que ahora seguramente venga alguno de esos zombies de mierdas. Y me va a pillar totalmente... Desprovisto de armas. ¡Ostras! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Frank, Frank, 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 Frank! ¡F-F-F-F-F-F! Vale, he gastado las tres cosas de curación... Eh, sin querer. Eh... Empieza por ser complicada la cosa, ¿eh, Frank? ¡Dato! No es por alarmarte. Espero que te haya gustado. ¡Toma! ¡Uh-huh! ¡Holi! ¿Tal vez eso? Vale, sí. Bueno, me quedan cuatro balas y yo diría de apurarlas. ¡No, no, 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 no! Pilla eso. Pilla eso. ¡Pilla eso! ¡Al aguas mar! ¿En serio? ¿No hay más armas de fuego? 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 ¡Coño! ¡Frankie! ¡Vamos! ¡Otro menos! ¡Y... ¡Voltenecita! ¡Y mataza! ¡No, no, 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 no! ¡Que tú bajas mucho de cada hostia! ¡Por favor, un arma! ¡Por favor, un arma de fuego! ¡Ah, aquí hay un rifle! ¡Aquí hay un rifle! ¡Aquí hay un rifle! ¡Aquí hay un rifle! ¡Venga, va! Queda poco por sobrevivir Y aunque no me queden mierdas Vamos a meterle el fusil entero en el culo Vale ¡Venga, va, 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 va! Sea lo que sea ¿Y ahora? ¡Ah! Puedo salir ¡Venga, zombis anormales! No Frank, 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 corre ¡Fank! ¡Ya queda manco! Bueno, no creo que te alteres por ver un brazo amputado Ya estarías, o deberías estar un poco hasta los cojones ¿Qué le han cambiado de skin a Barnaby? Pues tendremos que seguir buscando Lo que pasa, ¿no? Mr. Frank No, me perdiste y éramos Ah, no, ahora soy bloguero Estaría bien, Frank Estaría bien que consiguésemos los datos Ammon, es Frank West Sí, mira, necesito tu ayuda a traer en el espacio oscuro Un poco ocupado ahora, Frank Oh, vamos, va, 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 una hora, ¿tubes? ¿Por qué estás hablando? ¿Quieres hablar? Ven a me encontrar en Lexridge, en las grandes habitaciones Estoy en el radar ¿Tubes, ¿no? Espera, espera, ¿cuál habitación? Ammon Ah, genial Parece que me quedo en las puertas ¡No, no, 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 no en las puertas! Bueno, vamos en un Hamby, Frank Tampoco me llores, ¿eh? A la misión ¿En serio? ¿No hay otra canción para poner en un puto Hamby militar? ¿Veis lo digo? Vale, esa es la marca que hice yo sin querer ¡Ajá! ¡Qué bien! Ahora aparecen los chungos zombies changos del chengue en medio del mundo ¡Yeeey! ¡Oli! Bueno, pero te vas a saber Y en una seguro A ver Venga, Franky Probemos suerte Va a estar en la más alejada, eso seguro Pero... Oye Mientras no me hagan los zombies chungos mucho Yo... Feliz Más que nada porque Esponjean balas Como se ponen gratis Por favor, permiso Gracias Franky ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay aquí? La familia Esta casa parece que está totalmente vacía, ¿no? Bueno, hay una Coca-Cola Un poco de comida china Arriba, tal vez Uy Se te salieron los intestinos, señor Lo siento No era mi intención Qué guapo, ¿no? Te prostituyo demasiado, Frank Lo sé Lo siento Mata a los soldados de Ascuris Aquí en esta casa no tiene pinta De que haya nadie Pero bueno No, esto es un zombie safe Estos son los lugares estos que Tienen cosas guays dentro Que necesitamos una tarjeta para entrar Igual nos la dejamos arriba ¿Quién sabe? Traje diseñador de juegos ¿What? ¿Esto es un traje diseñador de juegos? ¿Sero? Calentadores Uy, qué guapa estás Tal vez aquí Lo siento Oh Qué bonito, ¿no? Pero no es una máscara para poner Una gallesta No me interesa Capitan Comando, tío No, no, póntelo, póntelo Está guapo, Frank Pero con la máscara de blanca Vale, esta ya la tenemos Lo siento Es que me gusta coleccionar la ropa Oh, la tarjeta del zombie safe Venga, abre Venga, abre No sé yo quién se queje de este pequeño Y tan Minúsculo refugio Paso Eh, paso Nada, solo mira esto Solo un par de fusiles de mierda Esto es una gran recompensa Fuck off Eh, bueno Vamos a ver El resto de cosas Por favor Lamento Importunarles, caballeros Pero Me quiero De mi grandísimo coche Para continuar hacia adelante ¿Vale? No li Moc, moc Va Creo que no me va a ser Me va a ser Marrenta o li la pata Tiene cochecito Venga, Frankie A la izquierda Eso, buen chico Oh Hola, militar No No hace falta Ya vengo yo No te preocupes Tomasteis un Esfuerzo y dedicación En limpiar esta casa, ¿verdad? Esta es la casa de los Muzak Será otro friki ¿Es esto? Mesa de DJ Y algo eléctrico, tal vez ¿Era? No Oh Un lanza Ahora que no lo veo Es un lanza Bien, vamos a usar un enchecador Vamos a probar este arma A ver qué tal, ¿no? ¡Holi! Decepcionante Aunque tiene un montón de munición Algo es algo ¿Qué viene aquí? ¡Va! ¡Holi! ¡Holi! Quítate esa ya Joder, Frank ¿Desde cuándo eres youtuber? No parece ser que hay nada más por aquí ¿Holi? Algo aquí El anterior De esta casa Creo que Perdón Se murió un poco En la duchita ¿Habláis de mí? Ya sé que no Sé que habláis de Del zombi chungo chango del chengue No os preocupéis ¿Hola? ¿Quién? Bueno No a nadie Específicamente Alguien Vale Ahora sí Ya está Vamos de aquí, Frank Que ya no pintamos nada Nos quedan Dos casos Oh Lo siento Espero No importunar a mis vecinos Soy nuevo en el barrio Soy youtuber Voy a grabar gameplays Y Voy a estar por las noches Vale ¡Holi! ¡Adiós! Bueno Esta es la casa De los Quintzin Está guay ¡Oh, divina! ¡Divina! Oye Rojo Con... Bueno Oye Esta ropa me gusta Me gusta Al menos Me agrada Algo más que la otra ¿Qué me vas a dar aquí? Metrallita de hielo Máquina de copos De nieve Y algo... Vale, sí Ahí tenemos el algo Mazo Llevas mucho conmigo ¿No sabías? No, no, no A ver Oye No ha vuelto Hola ¿Alguien en casa? Hello Hello Soy nuevo vecino Tijeras Tijeras Nothing there Traje de chef Eh, voy a ponérmelo solo por yolo Y ahora devuelvo Ahora Como ya tengo un armario Quítatelo, Frank Por favor Fuera Que me gusta mi traje De youtuber moderno De hecho me gusta No es broma O sea Bata de spa No No, no Mata al soldado Oli Esta Este arma ya Es más iris business Ya me gusta Un poco más Hola Eh, ¿todo bien? Pues parece que no, eh Bueno, sabemos que estos tienen un zombie safe Así que Vamos a encontrarlo Y como os dije Al final Siempre Esto es norma universal de los videojuegos Si hay Un coleccionable O sea Si hay una de Busca en las casas Siempre va a ser la última Siempre Aunque la sepas Siempre es la última De hecho no me acuerdo que juego había Que era procedural de esto De ahora se abren bastantes lugares distintos y tal Y siempre Hicieras lo que hicieras Era la última De hecho no te sepopeaba la de verdad Hasta que hacías el resto Era un poco así Trampilia ¿Dónde está la entrada del zombie safe? ¿Arriba? ¿En serio? Hola, entrada del zombie safe ¿Estás por aquí? Entra del zombie safe Zombie safe Zombie safe Zombie safe Zombie safe ¿Dónde está mi zombie safe? Zombie safe Zombie safe No Esto es la habitación del niño Un poco Al niño lo tenéis un poco amargado ¿Eh? Láéis un poco estrechos ahí Con esta habitación de abuelo Ah Zombie safe Zombie safe Zombie safe Zombie safe Zombie safe Zombie safe Tal vez aquí Chaqueta de spots Uy Frank Uy Dios mío Fuerte de cuello alto Uy Dios mío Profesor Frank ¿Qué? Ah, vale Sí, para gracia Oh, mira Un tatu Tal vez en el baño ¿Qué obsesión sexual Tienen los de The Rising Con que toda la gente Vuela en el baño? ¿Qué? Ah no aparece la entrada del zombie safe así que yo creo que nos vamos bueno, lo tienen fuera fuera tenía un refugio o sea, esto se supone que es un refugio ante zombies, fijaros que tiene ahí unas patas y tal como la purga y tal pero no tenía pinta que fuera útil en fin venga Frank vamos a por la última casa hasta luego por favor, perdón eso parece Frank eso parece Frank me gustan las ventanas en negro son tres bonitas me dejáis pasar por favor ah, estaba por culo venga gracias devuélvese ya devuélvese ya Frank devuélvese a Frank que estabas todo sexy siendo un profesor ah, ¿Oliwi? mira holi ¿Qué os pasa? Ya eso, ya me había dado cuenta Bueno, si ya es lo que quieres Estos son los 4 de colectivo Bueno, ya os dejo planear Cosas de cooperativo tranquilos Tank bus De todas formas gente, hasta aquí hemos llegado Con el episodio de hoy Se despide señor serpiente Y nos vemos cada día Adios Y recuerda, si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A a través del link en la descripción Gracias